Incluso se enfrentaban a tiros al interior de la población La Legua en la comuna de San Joaquín. Sin embargo, compartían su religión. ¿Cómo? Ustedes me van a creer que el grupo que les voy a hablar a continuación tenían Carlas Zonino chalecos antibalas, que además tenían escritos versículos de la Biblia. Sí, pues estos se llaman los creyentes. Los creyentes, justamente porque iban a la misma iglesia, pero eran rivales, porque ellos se peleaban en el mismo territorio al interior de la población La Legua. Tenían sus casas muy normales, con las fachadas tradicionales. Muy sencillas por fuera, pero por dentro no eran tan normales. Incluso algunas dañadas. Pero por dentro ya estamos revisando el audioambiente de cómo se ingresa por los distintos pasajes de la población La Legua. Pero por dentro, ustedes me van a creer que eran verdaderas fortalezas y mansiones. Pero como ya andaban pedicando el bien, pero además eran narcos. Los chalecos antibalas iban con versículos de la Biblia, porque ellos obviamente eran muy creyentes. Pero por supuesto, si se los tengo. Estos eran tres sujetos que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, como yo les comentaba, al interior de la población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín. Ese es el ingreso que hace personal de la Policía de Investigaciones. Y yo les quiero contar, por ejemplo, los chalecos antibalas. Se los voy a mostrar inmediatamente. Porque les quiero señalar que ellos cuando se enfrentaban a tiros con sus bandas rivales, o cuando tenían que enfrentarse a la policía en un allanamiento o en un enfrentamiento policial, ellos se instalaban, se ponían estos chalecos antibalas y tenían escritos estos versículos. ¿Y eran como para encomendarse, para que no les pasara nada? Porque se encomendaban. Ellos eran evangélicos. Profesaban la fe cristiana. Y en este caso, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro de tus ascorias y quitaré toda tu impureza. Pero ¿cómo? Parte de los versículos que estaban aquí, puestos en el pecho del chaleco antibalas. Mientras disparaban, la fe y los versículos de la Biblia estaban en su pecho y en su corazón. Y aquí está el otro. Porque ellos dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4. Pero esto es como una tomadura de pelo. Sí, pero ¿cómo andan predicando el bien? Si es mi tema, diciendo que no hay los impuros. ¿Quién eran los impuros, entonces? Bueno, estos eran narcotraficantes muy peligrosos. Es por eso que la operación Los Creyentes, porque eran bandas distintas. Son dos bandas completamente distintas, que no se relacionaban entre sí, no como la de ayer que les mostraba la de los fantasmas que se terminaron fusionando. Acá eran bandas rivales que se enfrentaban por el territorio, que se enfrentaban por el tráfico de drogas, que se hacían las llamadas mexicanas, la quitada de drogas, que incluso se contratan a sicarios para matar al líder de la banda rival. Pero ellos iban a la misma iglesia evangélica que estaba al interior de la población La Legua. ¿Y las dos bandas usaban estas palabras en sus versículos? Claro, ellos compartían los mismos gustos y en este caso la misma fe, y la profesaban. Y ellos obviamente, como muchos delincuentes, se encomiendan. Hay la conocida Virgen Negra, por ejemplo, que es la llamada Virgen de los Delincuentes. Ah, yo la he visto. Ah, ¿la conoces? Y van los delincuentes a rezarlas. Sí, claro, le hacen unos monolitos, pero también yo me acuerdo que van a unos templos a orar y a pedirle que los proteja cuando hacen estas mexicanas. En Recoleta hay una iglesia donde van muchos lanzas que operan en el centro de Santiago, aquí, muy cerca de nuestro canal. Y en este caso, ellos eran muy creyentes. Y por lo tanto, yo les quiero contar la historia, pero no solamente de la fe de ellos. ¿Qué más? Sino que también lo que se encontró la policía de investigaciones. Porque al interior de las casas eran verdaderas fortalezas, hechas completamente de nuevo. Por fuera solo la fachada. Pero por dentro, pongan atención. Ah, yo no quiero ver. Porque era una fortaleza de lujo. Así operan y así son algunas de las bandas que están al interior de la población La Legua, la nota de 24 horas. Población La Legua, comuna de San Joaquín, la misma que ha sido noticia tantas veces por balaceras, homicidios, tráfico de drogas, esa que de una u otra forma es intervenida, hoy una vez más, esta vez para desarticular a los narcos creyentes, de ellos hablaremos. 150 detectives de la PDI en una operación inédita. El blanco no es una, sino que dos bandas completamente diferentes, enemigas entre sí, pero con algo en común, su religión, su credo, su creencia. Allanamiento siempre es sigiloso. Serán dos entradas y registros a domicilios. Hay que tener cuidado. Los narcos creyentes se caracterizan por su alto poder de fuego, protagonistas de diversas balaceras y enfrentamientos, esos que también roban la paz de inocentes. Tenemos que considerar que esta población se han producido unos hechos delictuales hasta el último tiempo. En que según la policía estarían involucrados estos peligrosos narcotraficantes, principalmente por disputas de territorios. Dentro de todo lo incautado aparece este chaleco antibala, tiene dos versículos de la Biblia. ¿Cómo se llegaron a ellos? Así. Primera entrada, sin novedad. La siguiente sería distinta, caerá el primero. Esta es una tercera entrada, pareciera ser una más, pero la sorpresa es mayúscula, una verdadera fortaleza con lujos. Televisores LED de varias pulgadas, piso flotante, un amplio living, varias piezas. El que nada hace, nada teme. Él algo escondía, segundo detenido, queda el último en otro fortín. Por fuera una casa común y corriente, no es más que una fachada, por dentro una mansión. Algunos de ellos cuidan su ganancia, por eso que por fuera son casas relativamente normales, pero por dentro son verdaderas mansiones. Y también le entregan un estatus distinto, frente a otro grupo delictual. Edificaciones que no hacen más que ratificar el enorme poder económico de estas bandas, que hacen del tráfico su mejor y más rentable negocio, puede sonar paradójico que detrás de toda esta red, esté esto, la Biblia, su mejor protección. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Independiente que ellos saben que están cometiendo un delito, están actuando en contra de la tranquilidad de la comunidad, también se someten a ciertos rasgos religiosos para poder ser protegidos en base a su fe. Jan Cabrera Troncoso, Guillermo Valdés Vergara y Alejandro Maturana León son los tres detenidos, de diferentes bandas pero ligados a una misma religión. ¿Pero qué significado tienen estos grabados para los narcos creyentes? Se lo consultamos al doctor en sociología y experto en religión, Humberto Lagos. Tienen una fe que se expresa en esta santidad popular o en la protección de una santa o santo católico a la que encomiendan su alma por el riesgo de vida que están corriendo permanentemente. No es una práctica nueva pero sí va tomando mayor notoriedad. Las animitas son muestras de ello cada vez más grandes, cada vez más lujosas. Para Humberto Lagos, el chacal de Nahuel Toro y Hans Pozo son personajes emblemáticos en el mundo delictual, referentes en estos ritos y devociones. Con lo que pasó con el chacal de Nahuel Toro, que fue un homicida muy reconocido, muy terrible, condenado a pena de muerte, sin embargo cuando se lo fusiló, después se transformó en animita, en animita protectora de quienes recurrían a él. El caso de Hans Pozo, los lugares donde se encontraron sus restos se transformaron en pequeños altares y allí uno encuentra estas dedicatorias, estos agradecimientos, gracias Hansito por milagro concedido. Si no importa la vida que hayan tenido, lo que importa es la muerte terrible, la que los lleva al escenario de la santidad en el mundo popular. Sacar de circulación a tres narcos es un gran paso, pero la PDI reconoce que la tarea continúa, también para el gobierno, saben que la lucha no es de hoy, tampoco de ayer y que no terminará mañana. Si yo le dijera a usted que vamos a solucionar un problema que está radicado hace más de 40 años en una población, en seis meses le estaría mintiendo, lo que yo sí le puedo decir es que hemos avanzado. Y muestra de ese avance es este operativo, dos de los tres narcos continuarán rezando la Biblia, pero ahora detrás de las rejas quedaron en prisión preventiva. Ahí está parte de lo que descubrió la policía de investigaciones y vamos inmediatamente a ver esa imagen, porque miren, ingresa la policía al interior de una casa, se dieron cuenta de que la fachada era completamente normal, tradicional, incluso una casa con una fachada dañada por el pasar del tiempo, pero al interior ustedes se darán cuenta que la casa estaba completamente refaccionada, piso flotante de alta gama, de lujo, caro, el más caro del mercado. Ropa por todos lados. Ropa de marca por todos lados. Los televisores, los LED. Pero mira, esa es la entrada. Retrocedamos de nuevo la imagen, señor director, porque se la voy a mostrar de nuevo, porque si avanzó muy rápido, hagámoslo lento para que usted se den cuenta, porque ellos solamente dejaban, miren, deténgame. Esta es la fachada. Deténgame la imagen. Cero sospecho. Esta es la fachada, miren, por ejemplo, que el techo no son tejas, sino que son los latones, los tradicionales latones, que están en las distintas casas. La fachada incluso con los medidores antiguos. Sí. Cable, enrejada, la ventanita de adelante, el basurero, una casa común y corriente que hay en la población de la Legua. Sí, además. Muy común, como todas las que hay ahí. Sí, porque además se ven hacia allá que son todas similares, digamos. La azul, la que sigue. Entonces, la policía de investigación nos dijo, bueno, aquí nos vamos a encontrar quizás con qué cosa adentro, porque se habla de que los pasajes, los recovecos, están todas las casas conectadas, pero vamos entrando, ¿cómo era la casa? Solamente la fachada normal y de repente la PDI entra y se empieza a encontrar con, primero la cocina, con ese refrigerador, retrocéame, señor director, por favor. Increíble. El refrigerador ya primero de dos puertas. Estupendo. Esto es como el que tenés tú en tu casa. De los que hacen hielo y saca agua fría y todo eso. Eso, agua fría y todo. Dos puertas. Tenían televisores LED. Miren el piso. Precioso. Hermoso, ¿no? Y el techo también, Cristian. ¿Te fijas cómo? Y las luces. Luce embotrán. La instalación eléctrica. Luce embotida. Tiene que haberlo empezado a construir bien piolita para que nadie despertara sospecha. Obviamente, porque esto es el resultado del negocio de la venta ilegal de droga que ellos traficaban, estos llamados narco creyentes que, yo les insisto, compartían la misma fe, los mismos gustos, pero eran rivales. Pero rivales. Pero era bien grande la casa, ¿no se lo sigue? Claro, mira, como sigue y se empiezan a dar cuenta que no solamente es el living, sino que al interior hay distintas piezas y en este caso mira el televisor de última generación que no es un plasma. Mira, ahí estamos hablando porque... Es un LED. Sí, pero ese televisor que estamos viendo en imágenes supera fácilmente el millón doscientos. ¿Es una Smart TV de última generación? No, porque te fijas que además... Tiene todo el sistema de audio. Eso te iba a decir. Tiene todo el sistema de sucúfer que también es cercano al millón de pesos adicional al millón doscientos del televisor. Son esos curvos. Claro, estamos hablando que en todo ese separataje hay por lo menos dos millones y medio de pesos. En el televisor. En el aparato del televisor más el sistema de audio. Y entre medio alcancé a ver también que tenían estos parlantes grandes que también cuestan cerca del medio millón de pesos. Era un verdadero cine el niño de la casa de estos narco creyentes de estos narco de la fe. ¿Y qué había para atrás? Y el sillón El sillón eso no son baratos. Era para el familón completo. Sillón en L son bien caros. Y para el familón completo. Para que todos vieran la película la última película. ¿Había más dormitorios para el fondo? Se dan cuenta que completamente la casa había sido hecha de nuevo pero ¿ustedes hubieran imaginado que lo que ven por fuera lo hubieran visto por dentro? No, para nada. Bueno, sigamos ingresando con la policía de investigación un trabajo también del departamento de prensa 24 horas distintas piezas con distintos muebles están también los distintos clóset que se fueron armando con obviamente ropa de marca ropa costosa ropa deportiva principalmente que es muy de moda utilizada principalmente por estos grupos de narcotraficantes y el patio ahí ustedes se van a dar cuenta que esta es la pieza principal miren la estantería retroceda señor director cuando ustedes se van a dar cuenta que la estantería tiene ¿se acuerdan cuando hablábamos de las zapatillas? Sí Bueno, acá avance señor director por favor está un poquito más pequeña que las que hemos visto porque es de la niña claro pero se dan cuenta que la cantidad de zapatillas que coleccionaban porque se transforma también en un fetiche el tema de la zapatilla de marca el mostrarla y cuando avanzamos el video se van a dar cuenta que el patio sigue siendo común y corriente porque el patio es el contacto que hay con las otras casas pero hay más de estas imágenes ¿no? ¿vamos a la casa del rival? vamos a la casa del rival de metal para protegerlo de los balazos si es que había un enfrentamiento con las bandas rivales con el narco creyente que era el rival entonces dejan solo la pared y cuando entre la policía por favor señor director se va a encontrar con el uno auto dos autos la nueva entrada esta es la entrada oficial ya pero esta es como otra casa y dejaron esa casa esa pared como que uno dice va a golpear la ventana y va a estar en el living es una fachada falsa más sorpresa era un piso ¿no es cierto? sí señor director ingrese por favor con la cámara de la policía de investigaciones para desbaratar a estos narco creyentes trabajo 24 horas porque era de un piso ¿y es linda la entrada? mira era de un piso mira adentro no te puedo creer dos pisos ah pero es como pero aquí ya espérate pero esto eran dos casas entonces que juntaron era una casa pero le hicieron dejaron solo la pared y hacia atrás crearon la nueva entrada botaron todo por dentro lo hicieron de nuevo y compraron lo más probable la casa de atrás lo más probable para hacer un segundo piso oye los muebles como de estilo como antiguo Luis 15 claro pero esto el pete y toda esta construcción le hicieron para callao claro nadie sabía nadie se imaginó por eso se habla de que eran en este caso eran fachadas y casas tradicionales de los narco creyentes pero por dentro eran verdaderas fortalezas del lujo mira esta parte aquí por ejemplo aquí ya tenemos los muebles pero por ejemplo hicieron el muro nuevo levantar acá agarrar las dos con este revestimiento a la vista este revestimiento el mismo en la casa del patrón de Paine bueno prácticamente todos los narcotraficantes tienen el mismo revestimiento vigas a la vista claro es un galpón o sea en el caso de las escaleras alfombradas ya se dan cuenta que están alfombradas claro el comedor perdón que estaba en el otro extremo aquí sí también debe ser carísimo o sea esta visita ya bueno vamos avanzando al interior de esta casa con vigas a la vista refaccionada con el perro también un perro de clase un perro de raza en este caso la policía siempre con los cascos balísticos y en este caso el comedor maravilloso miren y aquí está la imagen de Cristo de Cristo porque eran narcocreyentes en este caso miren y también hay una persona ahí que debe haber fallecido me imagino tal vez en algún tipo de enfrentamiento porque son imágenes que habitualmente hacen cuando muere un integrante de una banda se termina transformando finalmente en la persona que veneran además de de la imagen de la imagen yo no había visto una pared nomás afuera yo no había visto una pared avancemos por favor señor director porque realmente para la policía fue mucha sorpresa un auto tenían miren la entrada del estacionamiento falsa que se había creado era esa con un auto muy costoso esta es una sub que puede superar o puede llegar incluso a los 20 millones de pesos por lo menos nueva mucho más 27 imagínate entonces por dentro habían vecinos que si sabían sospechaban porque muchas veces el vecino del lado puede estar vinculado otros vecinos que por miedo no denuncian y en este caso la investigación fue de larga data para poder establecer los vínculos narcos que tenía esta organización criminal pero además lo más llamativo de todo es que se dan cuenta que eran bandas rivales pero comparten los mismos gustos ¿cómo construyen dos pisos sin que nadie o los vecinos sabían para qué me meto yo creo porque tienen que haber metido mucho ruido o sea se dan cuenta pero anda a denunciarlo hay mucha denuncia anónima pero en este caso señor director sigamos avanzando porque y aquí deténgame aquí está mire esta es la zona del living pero para ver la película el fin de semana mira las vigas a la vista es bien bonito es bonito ¿no? sí no hay harto recurso que acá buen piso revestimiento la briga la lámpara el televisor este no es piso flotante es un piso como de revestimiento es un piso de otro material es como de cerámica es cerámica es cerámica ¿tú sabes cuánto debe costar ponerle cerámica al piso de toda tu casa? clarísimo oye Cristian y con estas imágenes nosotros también nos hemos dado cuenta que ellos tratan de abarcar prácticamente las dos calles que quedan paralelas para tener dos vías de escape porque yo creo que la casa original llega hasta acá tengo una imagen aérea llega hasta acá no llega hasta lo que se junta tengo una imagen aérea para compartir para mostrar cómo es desde el aire las casas que están ahí en la población de La Legua sobre todo puntualmente donde intervino la policía de investigación señor director si podemos ir mira ustedes podrían sospechar y aquí está entrando la PDI mire avance nomás señor director que siga avanzando ¿y dónde estaba la casa? aquí está entrando la PDI aquí mira aquí estaba y aquí está la PDI entrando por los techos porque los tipos arrancaron vean que todas las casas muchas no todas detenga más la imagen señor director por favor a ver cuál es la casa que acabamos de ver bonita aquí está mira aquí ingresó la PDI acá está el funcionario que estaba sobre los techos y por lo tanto todo este sector era la misma casa pero fueron comprando casas hacia atrás hacia atrás porque se habla y ese es uno de los temas que la policía en este caso le ha llamado poderosamente la atención a la policía que muchas casas están conectadas entre sí porque se van comprando para finalmente tener como dice Gino las salidas rápidas frente a un enfrentamiento o frente a la llegada de la policía hay muchas mamás de esta casa en la de dos pisos avancemos señor director porque aquí les vamos a mostrar la cantidad de lujos que tenían estos sujetos para los hijos obviamente mira la escalera alfombrada buena escalera que detalle el bar su buen barcito atrás tú no lo dejaste pasar para los hijos las mejores ropas deportivas de marca las mejores consolas de videojuego todas las piezas con los televisores LED de última generación Smart TV estamos hablando de que la plata que ellos ganaban producto del tráfico de drogas el tráfico ilícito de drogas la gastaban y por arriba el zinc no se lo cambiaron para que no los drones no los viven pero mira hicieron todo el techo como que dejaron el zinc arriba y después pusieron el techo el cielo en el fondo es lo que ellos trabajan el techo queda igual imagínate para tú tú llegas a una casa así y después de repente entras y ahí hay una señora en bata al otro lado claro que generalmente ellos actúan de madrugada o muy temprano para poder ingresar y tenerlo ahí estamos entrando a estos personajes principalmente durmiendo bueno y ahí está la policía de investigaciones mira ahí sí le mostramos nuevamente cómo son las casas esta era de un piso y de repente por dentro te encuentras dos los audios de la policía de investigaciones cómo ingresaron con estas cámaras GoPro cómo detuvieron a los narco creyentes tiene sonido ambiente señor director pongan atención porque es digno de película pero es un trabajo profesional de la PDI que lo mostraron ayer en la edición central de 24 horas esta policía 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 limpio ¡Abajo! 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 Casas bellas, casas lujosas por dentro, pero por fuera, casas normales y los patios. ¿Ustedes se dan cuenta cómo estaban los patios? Pero, ¿por qué? El patio todo desordenado, pero desordenado como sucio, pero ¿saben por qué? A propósito, pero la felicito, señora Marcela. Es que aprendió tanto en este matinal. Volvamos a la vista aérea, porque para poder ingresar y detectar estas bandas de narcos y cómo operan, cuáles son las vías de escape, tienen que trabajar desde el aire. Volvamos a la vista aérea, señor director, por favor, porque Marcela Bacareza da un punto importante. Cuando va un helicóptero o un dron de la policía o de la fiscalía para detectar dónde están las casas de los narcos, cómo operan, claro, dicen, no, los patios son un desastre. Los patios, no, esta gente no tiene plata, es gente de esfuerzo, debe ser gente trabajadora. Ahora, la mayoría, ojo, la mayoría de la gente que vive en la población de La Legua es gente de esfuerzo. Lo que pasa es que hay pequeños, pequeños focos de narcos que finalmente se toman en este barrio. Entonces, por aire, nadie sospecha. Volvamos por dentro, señor director, la imagen de la policía, pero cuando entra la policía se da cuenta de cómo son las casas. Pero, Cristian... Pero imagínense, señor abogado, narco creyente, se agarraban a balazos, pero iban a la misma iglesia. Ojo, que también aquí las casas tienen subterráneos y están unidas por abajo. Pero, espérate, acá no sé por dónde está el... Espérate, cuéntanos de eso. Tienen pasadísos secretos aquí. Acércate nomás. ¿Cuál quiere la vista aérea o esta? No, la anterior, la anterior. ¿La vista aérea? No, la anterior del pared. Cuando ingresan, se ve un patio aéreazo donde hay muchas cosas. Ahí ya están pasando a la casa del lado. Claro. Eso es una cosa. Y lo segundo, que dentro de las casas hay sótanos. Y a través de esos sótanos pueden ir pasando de una casa a otra. Y los construyeron todo apacallado. Todo apacallado, obviamente. ¿Pero por dónde estaría? ¿Por aquí habría un entrado? Por aquí, debajo de la basura, por ejemplo, podría existir un sótano. Y una pregunta, Claudio, tú que sabes. Esas construcciones que hacen subterráneas, ¿es por qué? ¿Es para poder escapar frente a una redada como la que estamos viendo ahora? ¿Es porque tienen quizás en los narcos sus laboratorios también ahí abajo? Todas las anteriores y no solamente eso, sino también para esconderse. Ahí pueden esconderse durante mucho tiempo. Porque van a hacer, por ejemplo, una redada como esta. Pero no nos van a encontrar... A ver, Claudio, pero si yo, ya, yo estoy dedicada al narco y tengo un vecino que no, ¿le pido permiso para hacer este túnel? ¿Lo hago igual? Se la compran. Muchas veces le compran. Le compro el silencio. Le compran la casa y dejan viviendo a la misma persona en esa casa. Ah, no le puedo creer. Y esa es la red de protección que tienen al interior de la ley. Ah, y por eso no denuncian. Y por ahí tienen a un aliado. Tengo una imagen que asocia justamente lo que está diciendo nuestro abogado para mostrarle, por ejemplo, que cuando ingresa la policía, y ahí la vamos a revisar, cuando ingresa la policía de investigaciones, ¿dónde estaba uno de los detenidos? Y acá está, mira, ingresa la policía de investigaciones para detener a uno de los narco-creyentes rápidamente. ¿A la casa de la tenis? A la primera casa, la primera casa de lujo. Ingresan, pasan por todas las piezas y miren dónde lo pillan. En el techo, porque él estaba arrancándose la casa del lado con una escalera que ya estaba lista y dispuesta para saltar a la casa que ya había sido adquirida por los narcotraficantes. Y ahí es donde lo pillan, en el techo. O sea, las escaleras las tienen listas porque ya saben que en cualquier momento pueden entrar. Tienen varias fórmulas para escapar de la policía, pero ojo, también porque se enfrentan a bandas rivales. Hay una imagen de la otra casa de la policía de investigaciones cuando ingresa y en el patio se ve cómo tienen una protección, prácticamente un escudo de acero o de lata, de metal, cuando lo corren. Mira, estamos ingresando a la casa. ¿Qué sigue la imagen nomás, señor director? Alba del ferro. Porque cuando ellos pasan al patio, se dan cuenta que ellos tienen una especie de barrera o de escudo protector para enfrentarse a los balazos. Mira, ahí están recorriendo el patio y se dan cuenta de todos los lujos, las escaleras alfombradas, el bar, las vigas a la vista, la iluminación LED que tienen en el techo. Y después de esta imagen ustedes van a darse cuenta lo que van a encontrar en esta estacionamiento. ¿Es como un blindado? Es como un blindado porque obviamente se enfrentan a narcotraficantes si también esta ventana, esta ventana que está aquí, por detrás había una especie de escudo que era corredizo. Ahí se ve. Mira, acá está. Acá está, mira. Avancenme, señor director, porque ahí ya van a correr. Está el escudo que en este caso lo corren, lo toman. Antibalas. Y es el blindado de la casa. O sea, esto cumple una doble función porque permanece la ventana, que no es ventana, y les sirve de escudo en caso de que existan enfrentamientos. Afortunadamente han sido detenidos por la policía de investigaciones, pero los chalecos antibalas les llamó la atención, me imagino también. Con la frase, mira, ahí está. Estos son los chalecos antibalas y acá tenían adosados en su pecho estos versículos de la Biblia donde dice volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Qué te parece? Para que vean, porque una cosa es ser narco, pero otra cosa es ser creyente. Y en este caso ellos compartían esta misma religión e iban a la misma iglesia. Con otra frase que también estaba en el chaleco antibalas de estos narcotraficantes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mientras se enfrentaban a balazos. Te sale bien, te quedaste como un profeta. Cristian, muchas gracias por esta información. Siempre uno dice, pero ¿cómo puede pasar? La lata es que uno empieza a ver estas cosas y se va sorprendiendo y dice ¡Oye! Y uno se ríe y se ríe. Pero no, nos deberíamos reír. Sin vergüenza. Como en este caso que vamos a hablar ahora.